Villahermosa, Tabasco, 12 de junio de 2012. Roberto Romero del Valle, presidente del Comité Estatal del PRD, aseguró ayer que el Sol Azteca va por el triunfo en toda la zona indígena de Tabasco, luego de recibir en las instalaciones de ese partido a cientos de manifestantes que acudieron a patentizar el apoyo incondicional a Arturo Núñez Jiménez y Andrés Manuel López Obrador, como abanderados a la gubernatura de Tabasco y Presidencia de la República, respectivamente. Lo anterior, desmiente de manera categórica lo declarado por Francisco Valencia, en el sentido que la zona indígena daría voto de castigo al PRD. Valencia fue sustituido en la candidatura a la Diputación Local por el Distrito 10, luego de un mandato del Tribunal Electoral de Tabasco, que exigió el cumplimiento a la cuota de género, quedando en su lugar, Verónica Pérez Rojas. Los habitantes de Villa Tamulté de las Sabanas, llegaron minutos antes de las 6 de la tarde al edificio estatal PRDista, y precisamente a la entrada acomodaron un altar con fotografías de Andrés Manuel López Obrador y la Virgen de Guadalupe y otros santos. Allí realizaron un ritual de la zona indígena Chontal pidiendo protección para Arturo Núñez Jiménez, Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Virginia Hipólito Hernández, suplente de Verónica Pérez fue quien hizo las plegarias en su lengua natal al tiempo que en una sartén con cenizas quemaba incienso ante las fotos del altar que también se hicieron acompañar de unos tamalitos y atole. Recordó los malos gobiernos priistas y la matanza de indígenas que hizo en Chiapas. Ernesto Zedillo, esperamos verlo en Almoloya, comentó. También dijo que Enrique Peña Nieto tiene de abogado al demonio de Salinas. Romero del Valle sostuvo que Verónica Pérez tiene todo el apoyo del PRD y de los habitantes de la zona indígena de Tamulté de las Sabanas. Con esta fórmula ganadora, vamos con todo hasta el primero de julio, comentó tras añadir que este capítulo de la inconformidad, lo dan por concluido. Aceptó que es una desventaja el tiempo pero con la unidad del partido, harán una excelente campaña y se ganará. Por su parte, Verónica Pérez, recordó que la zona indígena es cuna de la democracia y no habrá voto de castigo porque la gente más que por la persona votará por el cambio. El sentir del pueblo ya está declarado, dijo. Verónica Pérez. Verónica Pérez. Verónica Pérez.